Ay, tantas Tantos juegos que quisieras jugar Historias por contar Tantas canciones por cantar Hay mil caminos que se pueden trazar Y aventuras vendrán ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Confía en el poder De tu imaginación No tardará en aparecer la solución Te sentirás cada vez mejor Busca en lo más profundo del corazón Lo que te chifla a ti Lo que te hace ser feliz No te preocupes Solo pon atención No temas descubrir Hay muchas formas de vivir Hay muchas formas de vivir Confía en el poder De tu imaginación No tardará en aparecer la solución Te sentirás cada vez mejor No tardará en aparecer la solución No tardará en aparecer la solución Gracias por ver el video